Marcelita, me dicen que está Héctor Rossi con su dilema. Está mi amigo. Está su amigo Héctor Rossi. Héctor, ¿cómo les va? ¿Qué dice usted? Hola Alfredo, hola Marce, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá llueve en Buenos Aires, no sé en Mar del Plata. No, no, acá está semi nublado, pero fue un día de playa. La gente fue a la playa, aprovechó realmente muy bien. He recibido gran repercusión de su dilema, el dilema Rossi. Ah, sí, sí, sí. La gente me paraba en las calles, me decía, qué bueno el tema de si se puede separar o no separar en buenos términos. Digo, bueno, espere mañana porque va a haber otro dilema Rossi. No es que tiene uno solo, tiene varios dilemas. Son muchas dudas, ¿viste? Es un pibe problemático. Con dudas, tiene dudas. Tengo muchas dudas, no hagan chiste, ¿no? Tengo muchas dudas. Duda, ya sabes, duda. No, 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 por favor. Estamos en horario de protección al menor. Por favor. ¿Quieren que les diga el dilema ahora? ¿Se los planteo ahora? Sí, por supuesto, vamos a arrancar, vamos a arrancar, vamos para adelante. Bueno, la pregunta que te voy a hacer, Alfredo, Marcela y a todos los oyentes de Radio Mitre, ¿saben ustedes cuál fue la palabra más buscada? Te escuchaba recién hablando de la inflación de 2018. Yo te tengo otro dato, Alfredo. ¿Cuál fue la palabra más buscada en los buscadores, en Google, en la República Argentina durante el segundo semestre de 2018? A ver si adivinan. ¿Cuál fue la palabra más buscada por los argentinos? Facturas. No, no tiene que ver, te doy una pista, no tiene que ver con lo económico. No tiene que ver con lo económico. Yo diría, pero por deformación profesional, inseguridad. No, no. Tampoco. No. ¿Cuál fue? La curiosidad de los argentinos tuvo que ver con esta palabra, poliamor. Ah, mira vos. Qué locura, ¿no? Uno puede decir, mirá. La palabra más buscada, se ve que hay mucho curioso. Sí. La palabra más buscada... Se ve que nadie sabe de qué se trata. Es que en realidad, Marcela, no está bien explicado qué es el poliamor. Porque muchos escuchan poliamor y piensan en esto. Escucha, a ver. Y esto no es poliamor. Déjeme contarle que hay un escándalo en la policía de Santa Fe porque encontraron a dos oficiales teniendo sexo en un patrullero. Eso no es poliamor, ¿eh? Eso es cana, cana amor, cana amor. Claro, porque enseguida vienen los chistes, otros que hicieron memes con Marcelo Polino y Corazoncito. Eso tampoco es poliamor. No, claro. No está muy claro qué es el poliamor porque si uno busca la definición del diccionario, habla de mantener varias relaciones amorosas de manera simultánea, ¿no? Pero acá se mezcla el swinguerismo, por decirlo de alguna forma. Claro, porque una cosa... Pero Rosy, por favor. No, son temas picantes los que les planteo, muchachos. Una cosa es el tema del swinger y otra cosa es el poliamor donde todos viven en la misma casa, ¿no? Digo, la convivencia, tener varias parejas bajo el mismo techo. Quien plantea este tema, a quien lo tira para afuera es Florencia Peña. Y tengo 30 segundos de ella para refrescarnos por qué lo contó y qué es lo que dijo. Escucha, Alfredo. Bueno, lo usé para que se entienda. No, no, se le dice poliamor cuando uno tiene una relación en la que, bueno, abre el juego y dice, bueno, tengamos una relación más abierta. Yo hace mucho tiempo, chicos, que yo lo dije en una etapa de revista no hace mucho. Yo no creo en la monogamia, no creo en la exclusividad. Y me parece que cuando uno empieza a avanzar en la vida hay un montón de cosas que te empiezan a pasar y esto me pasó a mí. Que empecé a necesitar otras cosas y encontré a un hombre que también le pasa lo mismo. Y la distancia nos ayudó a que esto suceda de esta manera y ya, chicos, no hay otra cosa. A veces el poliamor es unilateral, ¿no? El otro ni se entera que la pareja está... No, eso es cuerno, eso es el cuerno. No me venga con el verso. Qué barbaridad. Si uno no se entera es cuerno. Como esa amiga, yo tengo una amiga que después de estar seis años con su novio consiguió que él le hablara de matrimonio. Le contó que tenía esposa y tres chicos. Eso no es poliamor. Eso no es poliamor. Y tengo más datos, tengo más datos. El 80... Esto los va a sorprender, ¿eh? El 80% de las personas encuestadas contestaron que su pareja les propuso... Porque acá la pregunta es cómo se propone el hecho de empezar a ejercitar esto del poliamor, de tener varias relaciones al mismo tiempo. El 80% de los encuestados dijeron que fue de un día para el otro y que además les salvó la pareja. No es algo que se vino charlando. Yo me pregunto cómo será el momento, ¿no? ¿Qué tenemos para comer hoy? Milanesa. Ah, ¿sabés qué te quería decir, mi amor? ¿Por qué no empezamos con el poliamor? Claro, el momento es como lo más fuerte, ¿no? Y a propósito de todo esto, quiero preguntarles... Es picante la pregunta. Sí. ¿Cómo reaccionarían todos los oyentes de Radio Mitre? Vos, Alfredo, si querés contestar, Marcela. ¿Cómo reaccionarías y qué le dirías a tu pareja si hoy viene y te plantea... Mirá, ¿por qué no probamos con poliamor? Sí. Bueno, Marcela Jordi está desesperada por contestar. Marcela Jordi va a contestar. ¿Por qué no probás con una polipatada en donde estás a ver? No, sin violencia. Por favor. Qué conservadora, qué conservadora. Qué arraigada, qué arraigada la tradición. Total, sí. Soy una antigua, sí. Una antigua. Enrica, la antigua. Y vos sabés que, Alfredo, un dato más que también te va a llamar la atención tiene que ver con la edad. El 70% de las parejas que practican poliamor te va a sorprender. Son mayores de 60 años. Claro. Hay mucha gente de la tercera edad que está practicando el poliamor. De verdad, ¿eh? ¿Cómo tienen tanta energía? Yo practico poliamor, chicos. Yo practico poliamor. ¿Ah, sí? Sí, Alfredo. Elvira, cómo la extraño, Elvira. Usted allá, yo acá. Acá estoy. Vos sabés que yo practico poliamor y con mis amantes te rindo honor a vos, Alfredo. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Cuando se van les digo, cuídate, chonguito. Qué barbaridad. Bueno, la pregunta es fuerte. ¿Cómo reaccionarían si su pareja hoy, la gente que está escuchando y no tiene pareja o porque es viuda o porque se separó, pueden contestar igual? Quizá les pasó, quizá lo ejercitaron con respeto, siempre decimos, ¿no? Con respeto, pero que contesten. ¿Cuál sería la respuesta? No sé si Alfredo quiere contestar. Mirá, yo no soy antiguo como conservador, como Marcela York, pero la verdad, creo que, de verdad, creo que es el comienzo del fin, digamos. A mí viene mi pareja y me dice, mirá, ¿qué te parece si buscamos por otro lado? Yo digo, bueno, no le gusto más, no pasa más nada, no me quiere más, y ahí tomaré una decisión, tomaré una decisión, pero no creo en eso, en la cosa simultánea no creo. Cuando uno termina una pareja, bueno, vamos a buscar otra cosa, cada uno de su lado, pero simultáneamente es porque de algún lado la cosa falla. O sea, yo sí creo, no en la monogamia permanente y en el matrimonio para toda la vida, porque pasan muchas cosas en la vida, cada vez la vida es más larga y tal vez no se da. Pero cuando uno está con una pareja, me parece que, no por la cosa pacata del respeto, de la moral. No, vos te entregás a tu mujer y ella se entrega a vos en todo. Si ya tenés que empezar a compartir unas cosas más importantes, que es la cama, que es el sexo, me parece que es un síntoma de un problema de pareja, ¿no? Bueno, me gustó porque se la jugó, Alfredo. Invitamos a toda la gente a que responda también. ¿Cómo reaccionarían, si ya lo vivieron, si conocen alguna pareja amiga, si les funcionó, cómo reaccionarían ante la propuesta de su pareja de empezar a practicar el poliamor? El contestador de Mitre, 51680790, 51680790. Si quieren por Twitter, hashtag numeral dilemarossi, Alfredo. Bueno, el dilemarossi, por supuesto, ustedes ya saben que está estos 15 días acompañándonos ante las vacaciones que se ha tomado el señor Federico.